Temprano han estado aquí, les he hecho perder mucho tiempo en base al tiempo que disponen ellas aquí. Está Karina Saez, Ejecutiva de Cuentas, Área Comercial de BICNIC, lo digo bien, lo pronuncié bien? Sí, sí, perfecto. Y Analia Colombari, Agente Comercial de la zona. Bienvenida las dos a Rufino. Bueno, muchas gracias. Cordobés y San Lorenzo. Sí, sí, así es. Santa Fe. Así es. Bueno, ¿podemos explicarle a los oyentes la presencia de ustedes aquí en Rufino? Sí, por supuesto. No todos los días recibimos bellas mujeres en Rufino. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, explicarle a todos los rufinenses que BICNIC es una empresa argentina que nació con el concepto de un mundo sin fronteras y que nosotros nos abocamos a crear un camino distinto en lo que es la indumentaria de ropa deportiva, de fitness y tiempo libre. En cada una de nuestras prendas se sintetiza nuestro compromiso con la creatividad, la tecnología y la calidad y estamos en todos, en distintos lugares del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y bueno, nuestro principal desafío aquí en Rufino es buscar gente que se quiera sumar a nuestra red, obteniendo buenos ingresos y sin invertir demasiado, demasiado en tiempo y demasiado en costos de materiales, etc. Hoy que se busca una fuente de trabajo, ¿no? Exactamente. Aquí tiene una posibilidad. Sí, así es. Analia, buen día. Buen día. Bueno, mi parte en la empresa BICNIC, yo soy agente comercial y estoy encargada de buscar las... de darle fuente de trabajo a la gente. Y bueno, elegimos Rufino como una zona donde está poco explotado BICNIC, donde es posible que el vendedor que pueda crecer en sus ingresos económicos, haciendo un trabajo donde no le lleve demasiado tiempo, donde pueda seguir haciendo sus actividades de ama de casa, de mamá y generando un ingreso que pueda ayudar a su economía familiar. Así que estamos invitando a todas las rufinenses a que se sumen a nuestra red sin una inversión previa, solo con tener ganas de crecer y de salir a generar ingresos con un catálogo en mano. Karina, ¿podemos comentar algo de la línea de BICNIC? Sí, bueno, nuestra línea, como decíamos, es de venta exclusiva por catálogo, catálogos en temporada de otoño-invierno y de primavera-verano. Y nuestro público principalmente es aquel que se dedica a las actividades deportivas, a la vida sana, pero también a la señora, apuntamos a la señora que quiere salir coqueta, hacer las compras diarias. Por eso ofrecemos productos de tiempo libre también, con diseños espectaculares y llevando a cabo nuestros productos, la última tecnología en lo que se refiere a indumentaria. La respuesta en orden nacional, muy buena. Es excelente, muy buena, exacto. Como ya le decía, tenemos agentes en todo el país y bueno, lo que estamos buscando es que se conozca más la marca aquí en Rufino. En Venado Tuerto también me estaban diciendo que tienen... Sí, hay líderes en Venado Tuerto, o sea, en Venado Tuerto la marca está bastante desarrollada, pero acá en Rufino no, así que bueno. No tenían ustedes hasta este momento... No. Son clientes preferenciales, ¿sí? Se pueden sumar a nuestra red, clientes que quieren adquirir ingresos o bien comprar con descuento. Bueno, vamos a mostrar un poquito más de cerca el calendario como para que vean... Ya vamos a pedirle a... A ver si podemos mostrar el calendario como para que tengan una idea... De lo que se trata. De lo que se trata. Es de ropa para hombres y mujeres. ¿Vos podés, Analia, ir explicando un poquito qué es lo que...? Sí, es ropa, digamos, para ambos sexos, hombres y mujeres, que les gusta vestirse cómodo, estar a la moda, con un diseño exclusivo, que, o sea, que esto no se va a encontrar en una vidriera, estos diseños no lo van a encontrar. Es importante destacar que el catálogo está realizado con imágenes naturales. Este particularmente está realizado en Estados Unidos, en California. Acá tenemos para la que le gusta salir a caminar, hacer gimnasia, estar cómoda, tiene calzados también. Para el hombre, que ahora se usa mucho a andar en bicicleta, salir a correr. Vemos que en la plaza la gente sale a caminar. Bueno, esta ropa está apta, digamos, para todo ese tipo de gente que tiene una vida moderna, que le gusta hacer deporte, los colores, muy colorida y de excelente calidad. O sea, una prenda birni te dura años y años. También tiene algo de ropa interior. Por eso invitamos a todos los que se identifican con la vida plena y que les gusta relacionarse con gente nueva. Pueden sumarse a nuestra red. Tienen que comunicarse a www.bitnick.com. Ahí podrán visualizar nuestro catálogo en la web. Y, bueno, ver notas de color, ver toda la información que sea necesaria. ¿Cómo tiene que ser la gente, aparte de, bueno, ingresar en internet, si alguien quiere charlar con ustedes hoy, aquí en Rufino? Hoy nos pueden llamar, dejar un mensaje. Nosotros nos comunicamos al 03476-153-0815 o por Facebook, Bitnick, San Lorenzo, Analia. Así que cualquiera que esté escuchando la radio y quiere llamarnos, mandarnos un mensajito, nosotros nos ponemos en contacto. ¿Binny, San Lorenzo, Analia? Analia, sí. Pero, principalmente, aprovechar la presencia de ustedes sería muy importante, ¿no? Porque les pueden explicar personalmente. Tenemos pensado, a partir del 10 y el 18 de diciembre, traer la colección acá a Rufino, en vivo y en directo, digamos, para que la gente pueda ver las prendas que están en el catálogo, poder mirarlas, tocarlas, darse cuenta de la calidad con la que estamos trabajando y hablando. Así que, bueno, está programado, a partir del 10 de diciembre, uno de esos días, venir para Rufino, invitamos a... Cuando ya esté en esa fecha, nos van a adelantar telefónicamente sobre lo que van a realizar. Sí, sí, sí. Atención, entonces, a quienes quieren integrarse al equipo aquí en Rufino, pueden ser las primeras, llamen ahora. Llamen ya. Podemos dejar una prenda, si quieren, y hacemos un sorteo. Ah, pero eso es espectacular. Dejan sus datos, dejamos una prenda, Bifini. Bárbaro. Oh, muy bueno. Para que el que llame y deje sus datos, entran en el sorteo. 03476 para comunicarse con Analia. 153-0815. 153-0815. 085-15. 085-15. 153-085-15. 15, la niña bonita. 153-08-515. 515. Ah, y ahora sí. Bueno. Si no nos leían. Si no, nos iban a tener... Así que, bueno, invitamos a que dejen su mensaje acá en la radio. O si alguien quiere venirse a la radio ahora, puede venir también. También, también. También, también. Así que, bueno, después les dejamos para que ustedes dispongan de esta prenda. Ustedes van a estar en un hotel aquí... Sí, estamos en el Hotel Astur. En el Hotel Astur. Perfecto. O sea, a cualquier persona de Rufino, o si quieren llamar aquí a la radio ahora, nos pueden llamar a los números de la radio y ya los ponemos en contacto con Karina y Analia. Es una posibilidad muy buena para gente que quiere hacer alguna actividad comercial. Exacto. Exacto. Bueno. Nos esperamos entonces para el 10... Para los primeros días de diciembre. Para los primeros días de diciembre, aquí en Rufino. ¿Quieren hacer el sorteo ahora? ¿Ustedes? No, ustedes, porque no tenemos, digamos, una base de datos, ustedes, con esto, hagan lo que parezca y tienen un real. Lo hacemos desde temprano. Cómo no. Reiteramos entonces, número de teléfono y la dirección de internet. Exactamente. www.bitnic.com para todo el que desee recibir más información y ver el catálogo en la web. Y por Facebook, que ahora está tan de moda, Bitnic San Lorenzo Analia, ahí también dejan un mensaje. Nosotros nos comunicamos o por teléfono el 03476-153-08515. Acá vamos a estar hasta las 15 horas. Así que si quieren llamarnos, dejarnos un mensaje, nosotros nos contactamos y los vamos a visitar donde nos esperan. Bueno, y si alguien quiere llamar ahora aquí a los teléfonos de la radio, charlan directamente con Analia y Karina. Nos vamos a invitar a tomar unos mates. Ya están llamando. Bueno, ojalá que tengamos buenas vendedoras, buenas representantes de Rufino. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias.